¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Saúl en tu cocina. Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy vamos a preparar un delicioso locrio o arroz con bacalao. Súper fácil, perfecto para ahora, para la semana santa, para la cuaresma, súper rápido y fácil de hacer. Así que si quieren saber cómo prepararlo, no se muevan porque la receta empieza ya. Comenzamos con una libra de bacalao, como pueden observar, no importa la marca, solo que no tenga espinas. Aquí lo vamos a enjuagar varias veces. Lo pueden remojar en agua por dos horas más o menos, es opcional, y luego lo hierven por un total de 15 a 20 minutos. Luego cuando esté ya hervido, que esté blando, lo enjuagamos nuevamente con agua y lo desbaratamos con las manos, como pueden ver. Ahora en un caldero, con el fuego medio-alto, agregamos dos cucharadas de aceite y los sazones, y los sofreímos por más o menos uno o dos minutos. Aquí le estoy agregando un cuarto de cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto de cucharadita de pimienta, un cuarto de cucharadita de adobo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharada de alcaparrado, una cucharada de sofrito, una cucharada de sazón en líquido, dos cubitos de pollo o cubitos de vegetal o al gusto, o un cubito y un paquete de sazón con culantre achiote. Agregamos el bacalao y lo sofreímos también por más o menos un minuto. Luego añadimos dos cucharadas de pasta de tomate, mezclamos bien y combinamos. Aquí estoy añadiendo 4 tazas de agua. Lo tapamos y dejamos que hierva. Cuando empiece a hervir, le agregamos una cucharadita de vinagre. Le estoy agregando 3 tazas de arroz. Meneamos y tapamos. Chequeamos ocasionalmente para ir meneando para que así no se pegue. Cuando esté casi seco, meneamos otro poquito. Agregamos cilantro fresco. Bajamos el fuego a fuego medio bajo y tapamos por un total de 30 minutos. Y eso es todo, mi gente. Súper fácil, delicioso, así que buen provecho. Mi gente, ¿qué les pareció este rico, delicioso, perfecto locrio o arroz con bacalao? Súper fácil, como les dije. Si les gustó la receta, no olviden de darle a me gusta, compartan este video y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete aquí abajo para que no te pierdes las recetas deliciosas, sencillas y fáciles como esta. Y nos vemos en la próxima receta. Adiós.